La franquicia de Sonic tiene cosas muy geniales que nos encantan, como su velocidad, sus personajes y más, pero también hay otras cosas que nos irritan muchísimo a todos y por alguna razón nadie las admite, solo las dejamos pasar y es justamente de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy, de cosas que todos odiamos de esta saga pero simplemente no reconocemos y hacemos como que no existen. Las películas de Sonic son, al menos para mí, las mejores de videojuegos que se han creado hasta ahora, son mis favoritas y cada tanto las vuelvo a ver porque están tremendas, recuerdo que cuando las anunciaron todos teníamos muchas dudas porque Sega suele meter mucho la pata con la saga, pero la verdad hicieron un trabajo impecable junto a Paramount y el resultado lo tienen a la vista, un rotundo éxito y con una tercera película ya en producción. Sin embargo, esto también genera una pequeña puntita que nos ha irritado bastante y no queremos admitir, odiamos que los juegos más actuales, Forces por ejemplo, no tengan la misma calidad y reconocimiento que sus producciones de la gran pantalla. Ojo, no me malinterpreten, no es culpa de las películas ni odiamos nada de ellas, yo las adoro y por eso también me cuesta admitir algo negativo en un momento tan positivo para la serie, pero es la verdad, ¿por qué no le ponen el mismo cariño y prioridad a los juegos así como a las películas? A la larga, uno de los objetivos de esto es que muchos de los que van a ver las pelis luego se animen a probar los títulos más actuales y al final se encuentran con juegos como Forces que fue un desastre, el adefenso de Sonic Boom o cosas así, que generan un efecto negativo por su mediocridad y los que no son malos tampoco se acercan a la gloria de las obras cinematográficas. Detesto que Sonic no recuperara su fama y relevancia por sus juegos, sino que fue por productos externos como las películas, y repito, está bien, no tiene absolutamente nada de malo, pero seamos honestos, es decepcionante que su núcleo no sea el que logró todo eso, aún queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Pero bueno, quitando esa pullita, las pelis fueron una bendición para la saga porque hizo que volvieran a hablar del erizo, pero me duele que tanta grandeza no sea por sus videojuegos que tienen un enorme potencial. Ponte las pilas SEGA Normalmente en las entregas de Sonic en 3D estamos acostumbrados a ir saltando de historia en historia, cada entrega es una nueva aventura sin mucha relación con las anteriores y casi ni secuelas directas como pasó con los Adventure o en la saga 2D con los títulos clásicos, Pero aunque es algo que aceptamos sin más y nos cuesta admitir porque así ha sido desde hace mucho, realmente odiamos con todo nuestro ser que no haya casi nada de continuidad en la historia de Sonic y tenga un lore confuso que ni los desarrolladores mismos entienden. La única razón por la que sabes que estos juegos realmente sucedieron es porque ellos nos lo dicen y vemos a personajes que debutaron en entregas previas, como Shadow, Chaos, Losetti, entre otros. En el Adventure 2 destrozaron un lado de la luna y ya para las siguientes entregas eso se olvidó sin más repercusiones. En Unleashed Chip le deja a Sonic su collar que se lo pone en su muñeca y luego no lo volvemos a ver más nunca, ¿ven que no hay continuidad con casi nada? Se salta de una cosa a otra y lo demás queda olvidado. Sí, esas cosas pasaron pero dejan de ser relevantes, todo se vuelve muy confuso y no estoy exagerando con que ni ellos saben cómo va el asunto porque recientemente SEGA estaba buscando a alguien que se pudiera encargar de eso. Sonic no es como otras franquicias que carecen de historia, la saga del erizo tiene una y muy interesante, pero muchos detalles caen en el olvido sin importar la relevancia de esto ya sea en el universo o en el desarrollo de los personajes y por ello es algo que me molesta mucho aunque lo seguimos dejando pasar. El Dr. Eggman es indiscutiblemente el archienemigo definitivo de Sonic, un icono de los videojuegos a la par de otros grandes como Wily de Mega Man y por lo mismo se le tiene un especial cariño y respeto, que de eso no quepa la menor duda. Sin embargo, aquí se nos genera otro problemita que odiamos y no queremos admitir, el hecho de que en el 99% de los juegos este señor es el villano principal o de alguna u otra forma está relacionado con este y casi nunca tenemos variedad en cuanto a los enemigos centrales que dan pie a la historia. Con esto no estamos diciendo que odiamos a Eggman ni mucho menos, pero pónganse a pensar, porque hay tan poca variedad, porque no desarrollan más el universo como en los cómics y nos muestran nuevos antagonistas que no tengan ninguna relación con Robotnik y si se dan cuenta todos lo aceptamos sin más. Los juegos casi siempre giran en torno a lo mismo, o es un plan de Eggman para dominar el mundo, o el villano tiene relación con él, como en Sonic Heroes que el antagonista era Meral Sonic, o en Lost War que teníamos a los Zetis y también estaban controlados por Eggman. Son poquísimos los juegos donde el Dr. no mete sus narices, pero ya estamos acostumbrados a que así sea y por eso hacemos como si nada aunque moleste. Es irritante que no aprovechen al máximo todo el potencial que tiene el universo de Sonic porque viven encadenados a que debe ser Eggman el villano o la causa directa o indirecta de todo. Tienen tantas posibilidades que podrían aprovechar para darle más variedad a la serie, pero simplemente no lo hacen y nosotros lo aceptamos, pues es más fácil seguir con lo de siempre porque nadie admite que está gastado. Y repito, no es algo malo de Eggman en sí, sino de la forma en la que lo explotan a más no poder, como si no pudiesen hacer algo distinto cuando ya nos han demostrado que sí pueden. Una de las cosas que más me gustan de los juegos de Sonic es cuando innovan con alguna mecánica nueva, es una forma de mantener fresca la fórmula y a la vez hacerla evolucionar. Sin embargo, esta franquicia tiene un enorme fallo con esto y que uno simplemente acepta porque solo se acostumbra. El hecho de que todas las mecánicas o estilos que crean para Sonic las queman hasta su máxima expresión al punto de volverse monótono y uno lo deja pasar sin más aunque esté mal porque, bueno, se volvió parte de Sonic. Les pongo un ejemplo, la fórmula Boost. Esto no es solo una mecánica, sino también un estilo propio de los juegos basado en pura velocidad con este impulso y un diseño de niveles más lineal para que no lo entorpezca. Oficialmente arrancó en Rush y luego se terminó de pulir en Unleashed, pero desde entonces ha sido parte de Sonic en casi todos los juegos y se ha repetido tal cual una y otra y otra vez. Colors, Generation, Forces, incluso en Frontiers no se terminaron de desligar de eso y uno lo asumió y aceptó pese a que está más quemado que el pan que se me olvidó en la tostadora. ¿Quieren otro ejemplo? Los Wisp. El mismo cuento. En Colors está muy bien, fue una innovación genial, pero luego lo empezaron a usar en todos lados. En Generation tiene sentido porque es un juego que tiene niveles de otros títulos pasados y está a Planet Wisp, pero el problema es que la cosa siguió en Lost War, Forces y muchos más porque nuevamente se volvió parte de la serie y se dejó pasar aunque nos reventaba. Gracias a Dios en Frontiers ya no están, aunque puedo apostar que lo pensaron aunque sea una vez y si en otra realidad los hubiesen agregado, lo más probable es que al final solo lo hubiésemos dejado estar aunque nos molestase porque así somos. Todo lo que crean lo queman y se queda así sin más, es una realidad, pero aunque nos cuesta admitirlo, es muy irritante que abusen en exceso de ciertas cosas y a la larga solo generan más fatiga y estancamiento en la serie. Y por último y como cierre de este video, dejamos la cosa que no solo más odiamos pero no queremos admitir de Sonic, sino que aparte es lo peor que le pudo haber pasado a esta franquicia y por lejos. La estúpida comparación de Sonic con Mario y que no importa el tiempo que pase se sigue haciendo pese a no tener sentido y no decimos nada aunque no sea servir la sangre. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, imaginen que ustedes hacen pan, son unos maestros haciendo este en su casa, pero luego vas y te quieres comparar contra el panadero más famoso del mundo y su pan. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Que vas a salir perdiendo? ¿Es una pelea injusta en la que siempre te mirarán por debajo, incluso si tu producto es bueno? Pues esto es exactamente lo mismo que pasa con Sonic, es absurdo compararlo con la franquicia más grande y famosa del mundo porque siempre va a acabar mal. De por sí, los juegos del fontanero y el erizo son muy distintos entre sí y es una realidad que Sonic ha tenido varios tropiezos, pero si para rematar me los vas a comparar constantemente, solo van a causar daño. Es un terrible mal que lleva siguiendo la saga desde prácticamente su origen y va más allá de las críticas externas, pues incluso fue la misma Sega la que dio pie a que se generara esto y les ha hecho cometer varios errores a lo largo del tiempo por seguir esa comparativa con el fontanero, como fue el caso de Lost World, que perdió toda la identidad del erizo porque trataron de parecerse más a la serie del bigotón y pese a ser distinto, al final ya saben lo que pasó, fue un desastre que no le gustó a nadie y como siempre fue comparado con Mario. Es sin duda lo peor que le pudo pasar a la franquicia no solo porque genera desprecio, sino porque además es innecesario, le ha hecho tambalearse más de una vez y por eso lo detestamos muchísimo aunque nos lo traguemos, pues es una constante a día de hoy que no va a cambiar porque al ser humano le encanta comparar cosas y además está muy arraigado en la propia serie y comunidad, siendo por lejos lo que más odiamos a día de hoy pero nos cuesta admitir y por eso no podía faltar acá por nada del mundo. Y hasta aquí el video de hoy, ¿hay otra cosa que podría estar en esta lista? Déjenos su opinión acá abajo en los comentarios y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de todo nuestro contenido sobre el mundo de Nintendo y nos vemos en la siguiente con más. ¡Chao!